Un show de primera es lo que prometen 50 artistas de entre 3 y 40 años en la obra llamada Marea, presentada por Fundación El Triángulo. Es una obra también muy sensorial donde apelamos a todos los sentidos para poder comunicarnos y transmitir con el público. La amistad es el eje central de la obra y tiene como protagonistas a grandes y pequeños con síndrome de Down. Para los papás es maravilloso el poder saber que su hijo es un artista y que se va a presentar en un teatro grande. Queremos que la gente vea y valore las capacidades que ellos tienen. Desde enero inició el trabajo para poner esta obra en escena, que se llevará a cabo este 24 de junio en el Teatro San Gabriel. Tenemos dos presentaciones, la una a las 4 de la tarde, la cual está completamente vendida, y tenemos otra presentación a las 7 y media de la noche. Con gran ilusión los actores esperan la visita del mayor número de personas para que puedan pasar un momento alegre que conecte sus sentidos en una obra que demuestra las capacidades de las personas con síndrome de Down. Yo y los pito a todos de mi obra.